Bueno y personas que integrarán los colegios electorales en el Distrito Nacional se están quejando del incentivo que le otorgará la Junta Central Electoral para trabajar en este proceso. Rentería Montero está allí y nos amplía adelante. Gracias. Este jueves la Junta Electoral del Distrito entregaba 2.074 valijas electorales con las boletas y demás insumos que serán utilizados en las elecciones de este domingo. 2.800 pesos recibirán de incentivo los presidentes de colegios electorales, mientras que 2.500 los secretarios, en tanto que el suplente del secretario el primer y segundo vocal, 2.000 pesos, cantidad que resulta insuficiente para quienes tendrán a su cargo el escrutinio de los votos. No te diría que no lo necesito, pero lo necesito, pero hay muchas personas que no pueden moverse con la poca remuneración y se quejan. Poco, pero muy poco por la responsabilidad que uno tiene sobre las elecciones. Otros que por igual laborarán en las elecciones de este domingo dijeron que su participación no es por el incentivo que les otorgará la Junta Central. Personalmente yo no estoy por el dinero, sino por un servicio ciudadano, un compromiso ciudadano a colaborar en el proceso de elección de las autoridades dominicanas, no por el dinero. Creo que todo lo que estamos aquí lo estamos haciendo como ciudadanos dominicanos que somos y queremos que todo fluya de una manera eficaz. Y muchas veces uno no tiene que ver la cantidad del dinero, sino el aporte como ciudadanos de lo que estamos haciendo. De su lado el presidente de la Junta Electoral, Capita Lina Santiago Sosa, reconoce lo poco que resulta la dieta que entrega el organismo comicial. Es por lo que apela la conciencia y el deber ciudadano de cada uno de los miembros de los colegios electorales. Lo ideal pudiera ser que pudiera ser pagado, pero definitivamente no lo es. Y lo que hace la Junta Electoral es dar una, y yo quiero decirlo así, una pequeña dieta para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan por lo menos cubrir el costo operativo. Al día de hoy la Junta Electoral del Distrito ha entregado 1.074 valigias electorales. Santiago Sosa valoró que la Junta del Distrito haya cumplido con el cronograma establecido para los comicios de este domingo 15. Con esta información, retorno al estudio.